Padre, por tanto se puede concluir con toda seguridad que el feto no tiene relación de parentesco con el mismo. Padre, a mí lo único que me importa es que me traiciona a hacer mal. Yo no te traicioné, hija, y lo quise, lo hice por tu hijo, mira, tú lo único que has querido es tenerlo aquí metido en tus faldas. Eres mi hijo, quieres estar con tu madre, ¿eh? ¿Qué crees? Bueno, Pepito, está feliz con la matita, y fíjate, fíjate, oye, bebé, nunca va a volver a esa casa. No me importa, porque Roberto para mí ya se murió, fíjate. ¿Qué? ¿Cómo puedes? Mira, Odelia, tú también, mamá. Así que agárrate porque ya se la había visto, dale. No, fíjate, no me voy, no me voy aunque me corras, y no te voy a dejar sol. ¿Sabes por qué, hija? Porque te quiero cuando menos lo mereces. Porque es cuando más mereces. Ándale. Dios... Octavio. ¿Qué he hecho? ¿Cómo es lo que Mireia está en bañano Martín? Ay, me voy a ir para ver, hija. ¡Oh, hija, porque Laya no sube! Ya, 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 bájale, estás muy nervioso. Se está haciendo tarde. Papá, faltan como dos horas para la boda. ¿Y si hay tráfico? ¿Qué? Ya, relájate, ya. Ay, Mireia, ¿qué pasa? No voy a salir. Ya te dije que es de mala suerte. ¿El chofer se va a llevar a Miriam a la iglesia? Sí. ¿No le iba a hacer Hernán? Ariel, ya te lo dije. No sé si Hernán va a ir. Ya no me estés preguntando cosas, ¿de acuerdo? Ay, Miriam, que invita. ¿Quién es ese hijo? Ay, maldito celular. ¿Todo bien, ma? Ajá, ajá. Yo sé que es muy difícil para ti. Pero quiero que sepas que te queremos y que te vamos a apoyar en lo que sea. Sí, mira, qué bueno te decir, ¿no? Sí, tienes razón. Martín me va a necesitar ahí. Y aunque yo no esté de acuerdo, es mi deber estar con mi amigo. Sí, por supuesto. Y el mío con Vanessa. Así que, niña, déjame, aprende. Pruébame. Sí. A estar muy triste, ¿no? Sí, mi amor. Pues así es la vida. A veces no puedes estar con el amor de tu vida. Pero yo tengo suerte porque el amor de mi vida está... ¡Sí! ¡Pormigo! ¡Pormigo! ¡Véngame, déjame! Gracias, gracias, mamá. De nada. De nada. Yo sé que no debería, pero me preocupa mi mamá. Pues sí, mi amor, pero... De verdad tu mamá no se merece otra cosa más que quedarse sola. Sí, ya, ni Román ni Susiflor están con ella. Y mi abuela, pues... No sé, no creo que la aguante mucho tiempo. Pues es que ella no quiere cambiar y así ni cómo ayudarla. ¡Ya me dijeron que volvió la mula al trijo! Ay, papito, no sabes lo felices que somos. Te lo dije, hija, te lo dije, pero nunca me haces caso. Yo nada más te advierto que donde se te ocurra volver a emborracharte... No, 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 señor. No, no pienso volver a emborracharte. Más te vale. Bueno, lo peor es que ahora tengo que darle la razón a tu abuela. No seas orgulloso, viejo. ¿Qué? 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 A ver, otra vez. ¿Qué? Ay, lo importante es que los muchachos estén juntos otra vez. Muchachos, a ver si se ponen guapos y ahora sí me dan un nietecito. Ay, mamá, ¿no quieren desayunar? ¿Sí? No, que vean su bien, gente, por favor. ¿Qué quieren? Ya nos vamos a la iglesia, Mireia. El chofer te está esperando abajo, ¿sí? Sí, mi amor. Vámonos, vámonos. Papá, vamos a llegar a barrer. No voy a llegar tarde a mi propia boda. ¿De acuerdo? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya se fueron? Sí. Mireia, todavía estás a tiempo de arrepentirte. No, no quiero. No puedo, Silvia. Martín es mi vida. Yo lo sé. Pero Octavio también tiene derechos sobre ese niño. Martín me quiere y mi hijo va a ser feliz con él y conmigo. Nadie más tiene que enterarse de la verdad. Ok. Puede ser que el niño sí sea feliz con ustedes. Pero ¿no crees que es injusto para Octavio? Lo que no sabes no puede hacerte daño. Bueno, ¿y si por alguna razón Octavio se llegara a enterar? Eso no va a pasar, Silvia. Eso solo lo sabemos tú y yo. Sí, él es tan loco, es un trajón. Sí. Es que... Emilia no abre, ¿no? Me emociona. La cantidad de sabor es en mi boca. Ah, cállate. ¿Tu mamá? Hola, Pablo. Está allá mi mamá. Vanessa. Vanessa, tienes que hacer algo. Mira esto. Tengo la prueba de que el bebé de Mireia no es de Martín. Mira. Lee esto. Mireia lo está engañando. ¿Esto no tiene ninguna relación de parentesco con él mismo? Ajá. No lo puedo creer. Pues créelo, porque ahí está. No, es que no estoy entendiendo nada. Entonces, ¿de quién es el hijo? ¿Pero qué importa de quién es el hijo, Vanessa? Lo importante es que no es de Martín. ¿Qué vas a hacer, mamá? Es que no sé, no sé, no, no, no sé. Mireia, tengo que confesarte algo. ¿Qué? Hoy en la mañana le dejé a Octavio los resultados de la prueba de mi casa. ¿Qué? Lo siento mucho, Mireia. Pero es que no dormí toda la noche pensando en... ¡Estás loca, Silvia! Entiéndelo, no te puedes casar con Martín. No puedes engañarlo, no se lo merece y Octavio tomó poco. Silvia, tú eres mi amiga. Yo confié en ti. Vete, Silvia. No te quiero ver aquí, vete. ¡Vete! ¡Lárgate! 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 Hola, mi amor. Llegaste temprano. Y de ahora en adelante así va a ser todos los días, ¿eh? Y nada de trabajar sábados y domingos. No hay cosas mucho más importantes. Te amo. ¿Qué pasó? ¿Y a Sema? Se fue temprano. ¿Ah, sí? Mamá, reacciona, tienes que hacer algo. Sí, mamá, le tienes que avisar a Martín. Sí. ¿A qué vas la boda? Creo que a las cinco. En la iglesia del Espíritu, Sánchez. Eh, son las cuatro. Según mis cálculos, a una velocidad constante tardaría... ¡Ay, ya! No, no, Martín no contesta su celular, no es de la grabadora. Vanessa, hay que impedir esa boda. Vamos, vámonos. ¡Basti! Buenas, güerita. ¿Guerita? ¿Puede güerita o qué? Pues sí. ¿A dónde la llevo? A las lomas. Claro. Súbate. ¿Dónde está mi mano? Ay, sí, mamá, vamos a llegar a barrer la iglesia. Mira tu tráfico. Ya sé, ya sé, tenías razón. Y aparte es quincena. Eh... La ciudad ya se limpia, hombre. Lo único que espero es que Mireia ya haya salido. Sí, sí, ojalá, porque si no, no va a llegar. Octavio. No, no pasa nada. Solo estoy un poco nerviosa. ¿Tú todo bien? Sí, ya de camino a la iglesia. No te pongas nerviosa, todo va a salir bien. Me dijo Silvia que fue a verte en la mañana. Sí, para molestar como siempre, pero ni la peleé. ¿No te dejó algo en tu escritorio? No, no vi nada. Seguramente mi secretaria lo guardó o algo así. Claro. Nos vemos al rato. Ya está, mi amor. Un beso. Cuídate. Bye. Bye. Aquí voy a la recámara, mi amor. Yo voy. Ay, yo voy. ¿Qué vamos a hacer? Vanessa, ¿cómo se lo voy a decir? No sé, Vanessa, pero no puedes dejar que Martín se acase con Mireia, ¿eh? No, no. Lo único que me interesa es la felicidad de Martín. Y la novia. Ya está, llegamos a la iglesia. Tú buscas a Martín. Le das ese papel, hablas con él y ya. No, no. ¿Qué es esto, Pau? No vamos a llegar. El tráfico está horrible. Tengo que avisarle a Martín. Mira, tenemos 55 minutos para que empiece la...